Esta es la última canción que canto para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones tan lindas que anoche yo canté para ti Pensando en ti, confieso que igual es que aquella Ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar En la radio tocar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar, pero no llores Y siente por dentro lo que duele el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Esta es la última canción que canto para ti Me cansé de vivir sin motivo, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel No soy aquel Sin motivo Sin tipo Sin objetivo Sin Jesús Gracias.